Poco a poquito Dos, tres Que más Pura energía Con sabor Pacia Distinción ¡Qué ridículo! Pero no es momento de rezar ya Cintura que quiebra Todos a bailar Pumba Papa Papa Paca 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 Quiere disfrutar y de la vida y goza, no la dejes saltar Y el día de mañana quizá vencerá Vamos a bailar Este ritmo es muy ecuatoriano Con margarita y gay Y más, el jugador Ya no quiero recordarte más, perdí la esperanza Que no perdí el corazón que cualquier otro en mi lugar Y se olvidará para siempre de tu amor ¡Vamos, se baila! ¡Cómo se le goza! ¡Al momento! ¡Otro es tu papá! ¡Es Raúl Chupacú! ¡Ahora a ritmo de ritual! Tú ya no me quieres, me lo has demostrado Tú ya no me quieres, me lo has demostrado Mejor dos contenedes, que no se pare Mejor dos contenedes, que no se pare Y así, me quedo solterito, y buscaré un solo chico Busca otro cariño, que te pague bien Busca otro cariño, que te pague bien Un amo y sincero, que no se puede seguir Un amo y sincero, que no se puede seguir Amor como el mío No puede ser ¡Ahora a la actual! ¡Cantón 15! ¡Para Juan Yapa Producciones! ¡Arriba la actividad! ¡Ahora a la actual! Y no sé por qué, me dejando así, antes me va, por otro querer Y no sé por qué, me dejando así, antes me va, por otro querer Por donde vayas mi amor, por donde vayas mi amor, por donde vayas mi amor, que seas feliz Por donde vayas mi amor, por donde vayas mi amor, por donde vayas mi amor, que seas feliz Entonces tres, y por quien estés, te quedas muy feliz Pero nunca te olvidarán los viejitos, que lo viste, aún nunca sí ¡Cribai! Y estas son las mismas cuatro tablas, ahora en Rival Se canta Margarita Tablas duras, me llevo, cuatro tablas, mi hija, mi cuerpo va, mi hermano, a la rumba me voy Tablas duras, me llevo, cuatro tablas, mi hija, mi cuerpo va, mi hermano, a la rumba me voy Cuatro tablas, mi hija, mi malo, a la rumba me voy Tablas duras me llevo, cuatro tablas mías, mi cuerpo va a ser hermano, a la tumba me voy, cuatro tablas me llevo, cuatro tablas bien lindas, mi cuerpo va a ser hermano, a la tumba me voy Perdóname si te hice sufrir, perdóname si te hice para ti, cuatro tablas me llevo, mi cuerpo va a ser hermano, a la tumba me voy, cuatro tablas mías, mi cuerpo va a ser hermano, a la tumba me voy, cuatro tablas mías, mi cuerpo va a ser hermano, a la tumba me voy, cuatro tablas mías, mi cuerpo va a ser hermano, a la tumba me voy, cuatro tablas mías, mi cuerpo va a ser hermano, a la tumba me voy, cuatro tablas mías, mi cuerpo va a ser hermano, a la tumba me voy, cuatro tablas mías, mi cuerpo va a ser hermano, 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 mi cuerpo va a ser hermano Perdón, te he sido así, yo te quise sufrir, yo te quise llorar, ya no sufras por mí. Y esto también es música, ¿cuál es la mano en el plato? ¿Cómo es eso? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Ay, todo aquí es fantástico. Ay, todo aquí es fantástico. Ay, todo lo que te hace me mata. Y es que tu partida me tortura. Y en mi silencio lloro a mi dolor. Pues yo con mi fe y de esperanza. Dueño de mis sueños que me he mirado. Eres la ilusión que nos alcanza. Eres tú el dueño del amor. Vuelve, vuelve pronto, amado mío Solo tu regreso, tu regreso calmaría Este dolor Quiero que vuelva a caer un día Para poner fin a mi tormento Solo tu regreso, calmaría Ya que por todo tu día me llamo Vuelve, vuelve pronto, amado mío Para que calmar este dolor Vuelve, vuelve pronto, amado mío Vuelve, vuelve pronto, amado mío Y esto también es mucho de cuatoriana ¡Trimán es tu amor! Ok, y ahora La bola, la bola, la bola, la bola, la bola, la bola, la bola Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora La bola, 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 la Hasta la noche pasaré, mi pan y longa con amor Aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amador Hasta el chumado que caray, te abuelo tanto el amor Ya me voy, a duerme, a duerme, me voy a invitar a bajar Ya no puedo vivir en esta carcuela, ya no puedo vivir en esta carcuela Ya no puedo vivir en esta carcuela, ya no puedo vivir en esta carcuela Ya me voy, ya no puedo vivir en esta carcuela Ya me voy, ya no puedo vivir en esta carcuela En el arte de las mezclas ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, 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 ah Me pago bien por la tristeza Cócate sobre mi pecho Poco a veces a la escuela Lo cuidaré de que nunca Descarte los capitancias Te amarte el agua más pura Y la sangre ya más fresca No te arrepiento, te arrepiento A morir por la tristeza Y a tu semana Con las palmitas arriba ¡Ajú! ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!